Bueno, esta es una competencia de innovación en base a una problemática planteada. Los jóvenes van a elaborar una solución a este problema, un tipo de solución. Así que bueno, estamos muy contentos con más de 100 chicos hoy participando en el Polo TIC, mayores de 17 años, y con más de 5 ministros que vinieron a exponer diferentes cuestiones en cada una de sus áreas para innovar justamente. Bueno, ¿qué temáticas van a trabajar los chicos? Bueno, las temáticas que pueden elegir en base a las exposiciones en agricultura familiar gobierno, educación, alguna problemática a nivel municipal y lo que es todo lo que es el ministerio de gobierno, digamos, todo el área de gobierno. Ellos pueden elegir en qué temática trabajar, eso es la elección de cada equipo de trabajo, y ahí ponerse a desarrollar la solución, para lo cual tienen 28 horas de corrido hasta mañana a las 9 de la mañana, que comienzan las exposiciones, los resultados, que tienen 10 minutos para contar cómo van a innovar en esa área. Bien, ¿los chicos de dónde vienen? ¿Son de la provincia? ¿De qué municipios? Bueno, la convocatoria fue abierta a toda la provincia de Misiones, y por suerte vinieron chicos de Andresito, de Wanda, Esperanza, hay chicos del Soberio también, y de otros municipios también vinieron a participar, muy entusiasmados porque es la primera vez que se hace un jacatón y de gobierno encima, entonces por ahí tienen un fondamentito adicional y están todos muy contentos de estar hoy acá. ¿Hay algún premio? Sí, sí, mañana el jurado elige tres ganadores, esos ganadores se van a exponer a una plataforma que va a estar a disposición de la sociedad, la sociedad va a votar cuál es la mejor solución, y ese equipo más votado recibe un beneficio económico, pero los tres ganadores reciben una capacitación en lo que es modelado de negocios, implementación, pasar de la idea a la acción, como se dice, para que sepan cómo encarar un emprendimiento en base a una idea, qué es lo que básicamente va a suceder hoy acá, o sea, en base a una idea, cómo la ponen en práctica.